Buenos días, buenos días a todos, buenos días OSEA, comunidad de OSEA, buenos días a todos los presentes. Vamos a empezar la junta. Les doy la bienvenida a todos los que están presentes y los que nos están viendo por chat, por favor, si pueden poner su nombre y su apellido en la ventanilla de chat. Y pues me da gusto, como siempre, tenerlos reunidos. Esta es la junta de ILAC y como siempre les hago una invitación a todos los que conocen, que tengan estudiantes de aprendices del idioma inglés, por favor, invítenlos a las juntas para que estén informados de todo lo que hablamos en las juntas. Como todas las juntas, vamos a hacer un ejercicio de crío como para romper hielo. También los estudiantes de todos los grados lo hacen y esta vez vamos a presentarlos con nuestro nombre, nuestro apellido y vamos a hablar de alguna tradición de nuestra cultura que tengamos, del país donde vengamos, del origen de donde seamos o alguna tradición que nos hayan enseñado nuestros padres, que todavía seguimos llevándola a cabo, todavía nos gusta tenerla. De esta época del año. Sabemos que se acercan las festividades para muchos de nosotros que somos hispanos, también en otros países, entonces, una tradición o fiesta que les guste o que celebren de esta época del año. Bueno, voy a comenzar yo. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy del estado de Oaxaca, México. Yo creo que en mi estado hay mucha cultura, mucha tradición. Y creo que no acabaría de nombrar todo lo que festejamos allá, pero en esta época del año, principalmente como nuestra cultura, nos ha enseñado a recordar a nuestros muertos, a los que ya no están con nosotros en vida, a los que ya han pasado a otro lado. Y yo creo que desde ahí tenemos más festividades, pero como apenas pasó, creo que es algo que sí me gusta festejarlo. Yo no tenía ningún familiar cercano que haya fallecido, como para recordarlo, para ponerle ofrendas. Y este año, pues desafortunadamente sí, tuve un familiar muy cercano que falleció. Entonces, eso sí me llegó ahora a esta fecha porque pude recordarlo, pude ponerle algo de su... En la ofrenda, algo que a él le gustaba, algo que realmente nos unía. Entonces, como apenas pasó, sí, me llega mucho esa fecha y creo que en este año fue lo que más... Aprendí mucho de eso también. Buenos días, mi nombre es Nancy Juárez. Yo también, como el señor Ricardo, lo les comparto, que para mí esa fecha del Día de Muertos es muy significativa, pues porque recordamos a nuestros seres queridos y tanto como él, yo tengo también a alguien muy querido que me gusta recordar. Aparte, la fecha que viene también es muy importante para mí, el Día de Gracias, porque pues mi hija... Yo nací en México, pues mi familia es de México, pero mi hija pequeña, ella nació aquí. Entonces, también adoptar esa tradición se me hace muy bonito porque dar gracias por todo lo que tenemos, la verdad, eso es bien importante. Y la hemos adoptado como si hubiéramos nacido aquí. Y es muy importante a nuestra familia dar gracias y estar con nuestros seres queridos. Eso es lo que es para nosotros importante. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la señora Elizabeth Moreno. Para mí, yo festejo mucho aquí la gente, igual que mis compañeros comparto. Como tradición, nosotros festejamos lo que es la fiesta de los muertos, que erróneamente se dice Día de los Muertos, pero ahí nos meteremos un poco en lo cultural. Pero en sí, nosotros festejamos mi cante uc, mi cante icli. Entonces, esa fiesta de los muertos se hace en la Ciudad de México. Usualmente, yo hago danza azteca y nosotros ponemos un sonpancli y ponemos maíz y cacao. Esta fiesta se festeja en julio y agosto, no en noviembre, pero usualmente en estas fechas es cuando nosotros tenemos un poquito más de aporte cultural. La gente reconoce, ¿verdad?, lo que viene festejando. Entonces, eso es lo que nosotros festejamos. Igual, también celebramos y ponemos el altar. Y también ahora por nuestras costumbres. Y ahora, pues, porque mi hijo es, pues, yo le digo que es méxicoamericano, pero en sí es chicano. Es parte de las terminaciones que a veces tenemos que connotar un poquito para que ellos tengan un poco más de entendimiento sobre eso. Y les invito a que se acerquen y chequen realmente esas terminologías. No deberíamos de festejar acción de gracias, pero sí damos gratitud a lo que hemos hecho, a la gente que hemos convivido y darle gracias, pues, a las personas que están cerca de nosotros. Y sea, es uno de los valores, ¿no?, que tenemos también hasta aquí, como sea, que es la gratitud. Gracias. Buenos días, soy Mike Limón. Nosotros, una tradición que, de vez en cuando, cienos sobre acción de gracias, tenemos una tía y sus esposos, muchas que viven en Ensenada. Y obviamente en México no celebran tanto acción de gracias, ¿verdad? Es una tradición americana, pero nosotros, como según, como dices, mexicanos, americanos, agarramos el coche, lo llenamos del producto para hacer una cena de acción de gracias, el pavo y todas las cosas, las papas y nos juguemos para Ensenada cada año con la familia y trajernos la tradición de dar gracias como familia y celebrar juntos. Y obviamente cada año harán una diferente versión de vez en cuando aquí nos quedamos en el cuadrado de Orange y la familia en Ensenada seguía la tradición de tomar tiempo de reflexionar y dar gracias y sean su pavo y aprendieron de nosotros y todavía convivimos juntos regularmente. Es una tradición que me recuerdo de estar joven y celebrar con la familia y dar gracias porque es bien importante de reflexionar, ¿verdad? Y por eso es importante de tomar este tiempo de crew para escuchar de ustedes, de sus tradiciones. Gracias por estar aquí hoy. ¿Lista? ¿No? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Torres y como hacía mención desde la vez anterior, quizás la mayoría de personas de la escuela, maestros y padres de familia me conocen aunque no me saben el nombre. Pero es para mí satisfactorio tener la oportunidad de compartir con todos nosotros y más que todo esta oportunidad de hablar sobre lo que son o el concepto cultural, cultura entre nosotros, más que todo por nuestro origen o nuestros orígenes porque todos somos de diferentes lugares y hemos cultivado en nuestra vida diferentes tradiciones, costumbres, hábitos, principios y normas, tanto morales, sociales o espirituales. Pero yo pienso en algo sobre todas las cosas que está bien que no olvidemos nuestras raíces, nuestros patrones raciales, familiares, por decirlo así, pero sobre todas las cosas o lo principal es mantener la comunión con Dios. O sea, porque si nosotros tenemos esa convicción de que hay un ser supremo sobre nosotros, nosotros tenemos esa capacidad de ver a nuestros semejantes con ese mismo valor, de dar el mismo valor. Y cuando interactuamos, nosotros damos y recibimos. Hay un principio, yo pienso que algunos de nosotros lo conocemos y dice que el principio de la sabiduría dice que dando es como recibimos. Cuando servimos, nosotros estamos recibiendo. ¿Qué estamos recibiendo? Cualquiera puede decir, no, yo estoy dando. Pero lo que estamos recibiendo es aquella energía del espíritu que nos permite tener conciencia de nuestros semejantes. Y porque la correspondencia de lo que hemos hecho hoy la vamos a recibir mañana, pero no de la misma persona a quien le servimos. No sabemos a quién. Entonces, ahora que hablamos de nuestros seres queridos, de nuestros difuntos que partieron antes de nosotros, que en nuestro corazón guardamos siempre esa reverencia, pues yo pienso que eso quizás sea universal. Que claro, en el hecho de nuestros orígenes, unos tenemos unas diferentes costumbres, hábitos, pero el significado es el mismo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, digo, hablamos ahorita del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, yo pienso que es universal. Y más que todo, no está en el concepto social, sino en el plano de la conciencia. Porque nosotros, buenos días, señor, buenos días, buen día. Y uno expresa esa gratitud y ese gesto, ¿verdad? No solo por lo material, sino por lo espiritual. Entonces yo digo, ¿cómo celebrar el Día de Acción de Gracias? Gracias, la Navidad, por decir algo, que son fiestas universales. Entonces yo digo, no solo debiéramos de practicar ese día, sino que todos los días de nuestra vida. Porque nos miramos los unos a los otros, nos sonreímos, nos hablamos, nos expresamos mutuamente ese sentimiento de convivir. Muchos hablamos de socialización, muchos hablamos de interactuar, pero con todo el respeto que ustedes merecen, yo les digo algo. A veces aquí en la reunión, sí, nos manifestamos esa expresión. Pero ya fuera de la escuela, ya la actitud de nosotros es muy diferente. Muchos de nosotros tenemos ese comportamiento. Entonces digo yo, hablando con respeto de ella, o quizás con todo yo, a ella me saluda donde me ve, a veces ni la he visto, y yo de igual manera a todos, buen día, buen día, buenas tardes, con permiso. O sea, a lo que me quiero referir con esto es que debe ser una parte de nuestra vida, de nuestra vida diaria, no solo el Día de Acción de Gracias, no solo el Día de la Navidad, ¿verdad? Entonces, pero yo comparto y le agradezco a todos la oportunidad que me dieron de compartir. Gracias. Bien, muy amable. Gracias, claro de nada. Buenos días, yo soy Mónica Panechí, soy coordinadora de Aprendices de Inglés, pero también de Currículo y de Instrucción. Y yo, como la señora Moreno, encuentro muy problemático el origen del Día de Acción de Gracias, pero igualmente creo que también, como ha dicho el señor Torres, es una fecha en que nos da la oportunidad, nos recuerda estar agradecidos por todo lo que tenemos y todo lo que experimentamos. Y yo sí he tenido la oportunidad de reunirme con mi familia porque nos dan esos días en las escuelas. Sí, entonces, eso sí lo agradezco mucho. Mi hermano es mucho mayor. Cuando yo entré a secundaria, él ya se fue a la universidad. Entonces, esta semana de Día de Acción de Gracias es una de las pocas veces que puedo contar, ver a mi hermano y su esposa y mis padres y mis abuelos, todos juntos a la vez, que no pasa a menudo. Entonces, realmente agradezco esa oportunidad. ¿Señora? Si quiere, también se gira. No se tiene que parar allá, si quiere. Yo hablo mucho, pero soy muy penosa con el micrófono. Ah, nomás me aplasto, ¿verdad? Ni tiene que picarle nada. Oh, así nomás. Oh, sé que le tenía que pushar. Ah, buenos días. Mi nombre es Brenda Bustamante. Yo tengo mi niña aquí en la escuela, por supuesto, si no no estuviera aquí, ¿verdad? Nosotros somos, como le digo a mi hija, mexico-americanas porque tenemos familia de todos lados. Yo le inculco a mis hijas las tradiciones porque mis hijas nacieron aquí, tengo dos hijas y hemos estado más tiempo aquí en Estados Unidos que en México, pero aún, sin embargo, nosotros no olvidamos nuestra tradición y nuestra cultura. Nosotros somos una familia muy unida. Nos reunimos, pues, cuando se puede. Cada quien tiene sus diferentes tiempos, horarios por trabajo, los hijos y todo, pero nosotros, si podemos, cada domingo nos reunimos. A veces no es posible, pero normalmente lo hacemos en Navidad, que es cuando no trabajan o no van a la escuela. El Thanksgiving lo celebramos, pero no necesariamente lo hacemos como muchas personas que ellos están, como muy estresados por celebrar el Thanksgiving porque realmente se les da gracias a Dios todos los días. Y puedes convivir con tu familia todos los días y estar con tu familia todos los días, pero es muy importante tener la unión familiar. En mi familia es lo que siempre hemos estado, es lo que siempre buscamos, tenemos que estar toda la familia junta y unida y no necesitamos una festividad para estar juntos. Y es todo porque me puedo pasar todo el día hablando y no hay mucho tiempo. ¿Quiere compartir? Buenos días, soy Abril Ángeles, mi hijo está en Kinder y pues sí, igual que como dijo la señora, nosotros, para nosotros un día de acción de gracias es todos los días, todos los días agradecemos y eso es lo que se les está enseñando a nuestros hijos, agradecer todos los días, no solamente el día de acción de gracias, sino todos los días aprendemos a agradecer por lo que tenemos y hasta por lo que no tenemos. Creo que es todo, gracias. 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 Se lo entrego, señora. Gracias. Gracias. Bueno, disculpen las fallas técnicas con esta tecnología, pero bueno, en la pantalla se va a ver la aprobación de las notas de la Junta del 4 de octubre del 2022. Para si gustan leerlas, les vamos a dar dos minutos y a alguien que la quiera aprobar y a alguien que la quiera secundar. Gracias. Esas son las minutos que se hicieron de la Junta pasada. Gracias. 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 Y para aprobar o secundar la moción es porque están de acuerdo con lo que se escribió y alguien lo soporta. Esa es secundar. Gracias. Gracias. Nancy Juárez las aprueba. Y la segunda, ¿me podría decir de nuevo su nombre? Abrin Ángeles. Ok. Ya pasando por eso, vamos a poner de nuevo la propuesta de esta Junta, la nueva agenda. Y para que chequen la agenda y si a alguien le gusta aprobar o secundar, les vamos a dar dos minutos. Esto es de lo que se habló, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ok, el señor Ricardo Vázquez va a aprobar la agenda. ¿Alguien más que la quiera secundar? Igual en la ventanilla o aquí. Señor Jorge. Jorge Torres, la segunda. Bueno, pues de ahí vamos a dar paso a la maestra Benet para hacer, a hablar acerca de lo del Consejo de Coordinación Escolar y de los nuevos proyectos. Gracias. A ver, no está funcionando mi. Mi control remoto me haría así. Gracias. Buenos días. Voy a presentar hoy cómo hacer recomendaciones escritas al Consejo de Coordinación Escolar, que es SCC por sus siglas en inglés. Los objetivos de esta presentación son comprender la responsabilidad de ELAC de este comité de hacer recomendaciones al Consejo de Coordinación Escolar, describir qué implica hacer una recomendación, identificar las recomendaciones, o perdón, las características de las recomendaciones escritas efectivas. Y al final de esta junta se preguntarán si hay recomendaciones acerca de la importancia de asistencia constante que se presentó en la última junta y el procedimiento, o acerca del procedimiento uniforme para presentar quejas que va a presentar hoy el señor Limón. Entonces, primeramente es que, como comité asesor o consultivo, tiene una responsabilidad de hacer recomendaciones escritas, si es que tenemos una sugerencia, si ustedes tienen una sugerencia de cómo se deben utilizar los fondos específicamente alocados para los chicos aprendices de inglés, que es el dinero de título 3. Segundamente, la evaluación de necesidades es la encuesta que tomamos todos los años. Esa encuesta pedimos que todos los padres contesten para compartir sus opiniones acerca de cómo se han utilizado los fondos, no solamente los fondos para los aprendices de inglés, sino todos los fondos de la escuela. Sí, están de acuerdo con los programas que estamos ofreciendo y con la experiencia que están teniendo aquí en OCEA. Eso nos ayuda a nosotros, el comité, a saber cómo se sienten los padres en general, no solamente los que pueden venir a las juntas, y hacer recomendaciones escritas dependiendo de los resultados de esa encuesta. Se va a hacer esa encuesta en febrero y en marzo vamos a ver los resultados y en esa junta de marzo, si quieren hacer recomendaciones escritas de acuerdo con esos resultados, se harán siguiendo el protocolo que voy a enseñar hoy. Y por tercero, el plan y control local de rendición de cuentas que se llama LCAP normalmente por sus siglas en inglés, eso también nos, las recomendaciones escritas de ILAC también nos dan información para el próximo LCAP, que se revisa cada año, pero se renueva cada tres. Y cuarto punto aquí dice el plan maestro para aprendices de inglés. Si están haciendo una recomendación escrita que se debe reflejar en el plan maestro, entonces haría ese cambio yo, se lo presentaría a la mesa directiva y ellos luego tendrían que justificar el cambio o aprobar el cambio al plan maestro. La responsabilidad de ILAC es hacer recomendaciones por escrito, entonces si tienen una recomendación acerca del uso de personal o de fondos, se haría por escrito la recomendación. Nuestra representativa, la señora Juárez llevaría esa recomendación escrita al Consejo de Coordinación Escolar, se los leería, compartiría cuáles fueron las ideas y luego en su próxima junta, entonces el próximo mes, el Consejo de Coordinación Escolar nos devuelve sus respuestas. Entonces, si planean utilizar esas sugerencias en ese año en particular, si no se pueden implementar en ese año, por qué no y cuándo se hará, o cuáles son los cambios que se tienen que hacer. Ahora, ¿qué implica una recomendación? Una recomendación debe seguir un plan de acción o un curso de acción, entonces no debe ser un comentario, ni una observación, una preocupación, una queja, ni una pregunta, sino específicamente un plan. Sugerimos, por ejemplo, que se entreguen más fondos para apoyo extraescolar en CADS en español, algo así. Es muy específico cuándo se debe hacer, por qué, y qué va a afectar el uso de personal o de fondos. Si es simplemente, me gustaría que se enfocaran más en esto, eso sería un comentario, pero no una recomendación escrita que afecta el plan maestro, el LCAP y el uso de fondos. Ahora, las características de una recomendación escrita efectiva son que es pertinente a los programas y servicios para los aprendices de inglés o para la participación de los padres y familiares de dichos estudiantes, ustedes, para IVA. Apunta a tener un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes aprendices de inglés. Claro que el rendimiento académico también abarca el rendimiento socioemocional y de carácter. Sí, entonces, si ustedes, el año pasado, por ejemplo, se hizo una recomendación escrita acerca de tener un segundo consejero, sí, eso fue para apoyar el rendimiento académico y socioemocional, específicamente de sus hijos, pero también beneficia a otros niños. Entonces, aunque estuvo enfocado en las necesidades que ustedes vieron en sus propios hijos, sí tuvo beneficio para otros niños también. Claramente nombra que es una recomendación de parte de ILAC, entonces es un formulario que dice, esto viene de parte de ILAC, específicamente. El tema requerido a cuál se refiere, entonces tenemos cinco temas anuales legalmente requeridos que cubre ILAC, que incluyen la importancia de asistencia diaria a la escuela, el procedimiento uniforme para presentar quejas, el plan maestro, el LCAP, y entonces específicamente esos temas son los que convienen hacer recomendaciones escritas. Por ejemplo, con relación al procedimiento uniforme para presentar quejas, los miembros de ILAC recomiendan, y luego cuál sería la acción específica. Se basa en las fuentes oficiales de información de datos, entonces no se pueden hacer recomendaciones escritas acerca de, me dijo mi hijo, o escuché de, mientras los chicos hablaban en el patio, o mientras los padres hablábamos fuera en el estacionamiento. No, tiene que ser, vimos en los resultados de la evaluación de necesidades, o vimos en los resultados de las pruebas ILAC. Tienen que ser datos objetivamente claros, y con específicas, sin referirse a ninguna clase, maestra o maestro, ni a ningún estudiante en particular. ¿Cuáles preguntas tienen acerca de cómo se hacen las recomendaciones escritas? ¿Alguien ha puesto algo en el chat? No. ¿No? Ok. Entonces, creo que eso fue todo. Ah, este es un ejemplo del formulario que se utiliza para hacer las recomendaciones. Entonces, dice hasta acá arriba, el ILAC proporciona al Consejo de Coordinación Escolar recomendaciones escritas que abogan por las necesidades de los estudiantes identificados como aprendices de inglés por el estado de California en la planificación de programas y servicios de OSEA. Estas recomendaciones se basan en la revisión de los datos escolares y tienen como objetivo beneficiar el rendimiento académico y la experiencia escolar de los aprendices de inglés. Entonces, ponemos la fecha, escogemos el tema de cuál, a cuál se refiere, las fuentes de datos que motivaron la recomendación y luego cuáles son los pasos que queremos sugerir y luego el presidente de ILAC firma, pone su nombre y la fecha y luego la presentamos al Consejo Escolar cuando sea su próxima junta. ¿Puedo aclarar que solo, no es nada más, no es una recomendación, no es nada más para el, lo que es el accidente general para la escuela, no? Se basa específicamente para beneficiar los estudiantes aprendices de inglés. Entonces, si beneficia a los demás también, está bien, pero debe de estar enfocado en las necesidades específicas de los aprendices de inglés. Como, por ejemplo, la, tener como, más acercamiento a la psicóloga, podría ser una, estar como. Si, si, si usted está viendo ese, eso en sus hijos aprendices de inglés, puede hacer la recomendación, pero tendría que tener un plan específico de cómo se van a utilizar los fondos para ayudar eso. Si, si es tener una segunda psicóloga o darle un horario de más horas o algo así, pero no simplemente puede ser acercamiento a la psicóloga. Y, para aclarar un punto pequeño, la psicóloga simplemente se puede acercar a los chicos que tienen un plan individualizado, que tiene una receta de tiempo con psicóloga. Entonces, el consejero, los dos consejeros que tenemos, pueden ver a cualquier chico, pero la psicóloga tiene que estar recetada. Eso es todo. Se lo paso. Le, le cedo el micrófono al señor Limón. Gracias. Gracias. Y para recordarlos, tenemos una junta del consejo escolar este lunes que viene, Nancy, nos vemos a las tres y media, son virtual por Zoom, 100% ahorita el equipo, el comité quería seguir haciendo el procedimiento virtual. Va a ser la segunda junta que tenemos. Vamos a platicar poquito sobre los diferentes fondos que la escuela ha recibido este año por el estado, que tiene diferentes iniciativas como TK, hay una beca que recibimos para un programa de artes o usar el dinero para artes, pero no hay restricciones. Platicamos sobre eso el lunes, pero querías invitarlos si quieren venir este lunes a las tres y media, vamos a poner la información en el boletín que salga mañana. Voy a presentar cada año, aparte de los cinco temas que platicó la profesora Bennett G, sobre los procedimientos uniformes para presentar quejas. El estado de California tiene un requisito que las escuelas primarias y secundarias y las de preparatoria tengan este procedimiento y es un procedimiento, una estructura que viene del estado. Y nosotros tenemos que implementarlo en nuestro manual de las familias de OSEA y ponerlo en nuestro sitio web. Aquí voy a platicar poquito sobre la estructura, el proceso, dónde pueden encontrar la información para recordarles del proceso y con eso hay que seguirle. Gracias. So, los procedimientos para presentar o tratar de denunciar las quejas son diferentes clases protegidas, federal y estatal. Por ejemplo, discriminación, ilegal, acusos, hostigamiento de intimidación y violación. Nosotros vamos a investigar y buscar para resolver las quejas utilizando las políticas y procedimientos con este proceso. Sigue, por favor. So, aquí hay unos ejemplos sobre las violaciones que se pueden basar en estas quejas. Entonces, si alguien está percibiendo o platicando de su edad, no importa si es de verdad, real, o percibido que están platicando de su edad. Tú estás muy viejo, por ejemplo, ¿verdad? Tú te puedes sentir un poquito incómodo que la gente está platicando de tu edad. Puedes sentirte incómodo que están platicando del color de tu piel, de tu religión, tu sexo, orientación sexual y varias otras clases que están protegidas. A nivel nacional y estatal. Y no puede, eso no importa si trabajas en una escuela, si trabajas en una compañía cooperativa, una profesora, puede haber casos legales, porque esas son clases que están protegidas, ¿verdad? So, si uno se siente discriminado por una de esas clases, puede poner una queja con nosotros y nosotros vamos a hacer el proceso para investigarlo. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Para familias de OSEA, está escrito ahí. Luego, el segundo lugar que puedes buscar la política que está sola, que no está parte del manual, está en nuestro sitio web. Y tengo un diapositivo que enseña dónde puede encontrarlo. Si va al sitio web, vas a donde dice Padres, acá abajo de Reform Complaint Procedure, o procedimiento de quejas, si oprima ese botón, va a salir la política que no es parte del manual escolar de las familias, porque son varias páginas y se puede poner un poquito confuso con todas las políticas que está ahí, pero está solo ahí. Ahí, si quiero leerlo, no está en español ahorita, está en inglés, o si quiere que lo traducenos, nos contacte y lo podemos hacer. Eso, gracias, por favor. Hay un enlace ahí que pueden buscarlo inmediatamente también. Hay que seguirle. También el manual escolar, como dice Aita, lo pueden encontrar también, pero si lo quieren buscar solo, está en el sitio web que les enseñé. Hay que seguirle. Este es el formulario, un ejemplo como el que miraron anterior, aquí lo llenan, pueden marcar las cajitas que se sienten que están discriminados, o si no quieren llenar eso, también simplemente nos pueden mandar un correo electrónico a mí, representando su queja, y nosotros vamos a recibir eso, vamos a investigarlo. El que sigue, por favor. Entonces, los procedimientos, presenta la queja, puede ser el formulario, me puede mandar un correo electrónico con su queja. Nosotros también podemos hacer una medición, los grupos juntos para tratar de resolver el problema. Hay habido situaciones que los diferentes grupos no quieren unirse, obviamente vamos a tener que manejar esto un poquito diferente, dependiendo en el caso. Luego tenemos que hacer la investigación, y nosotros, la escuela tiene abogados que nos apoyan con varios temas. Puede ser las instalaciones, desafíos con los estudiantes, desafíos con los empleados, desafíos con los miembros de la comunidad. Tenemos nosotros abogados que nos apoyan con este procedimiento para asegurarnos que nosotros estamos siguiendo la ley, para asegurarnos que investiguenos esto bien. Así para que cuando tenemos el resultado, los abogados nos apoyaron con el resultado. Luego, con eso, número cuatro, la decisión. Obviamente tenemos que seguir todos los procesos, hacer la investigación, buscar los datos, si hay testigos por ahí, trabajar con a lo mejor asociaciones en la comunidad que son expertos en diferentes temas, para llegar al número cuatro. Obviamente, si llegamos al número cuatro, a lo mejor esa decisión hace un grupo feliz o más cómodo, pero al otro lado, a lo mejor no va a estar feliz o cómodo. Hay una opción, si no están felices, la persona con la decisión puede ir al estado de California, al Departamento de Educación del Estado, para seguir los procedimientos, si no están felices con la decisión. Obviamente, cuando uno hace decisiones, no siempre todos van a estar felices, pero nosotros estamos siguiendo los procedimientos que el estado estableció y que nosotros trabajando con nuestros abogados para asegurarnos que nosotros estamos haciendo esto bien. Bien. Ok, el que sigue, por favor. Ya es todo. No tienen preguntas por ahí sobre los procedimientos. Hicimos una, obviamente, una repasada rápido, pero los detalles están en el sitio web, en manual escolar, no pueden hablar, si quieren aprender. De vez en cuando estos procedimientos o investigaciones son rápidas, pero de vez en cuando duran meses. Y tampoco es difícil, porque con uno no se siente cómodo, se siente como tienen alguien que está discriminándolos. No se siente bien en uno, quieren una respuesta rápida, pero estos procedimientos toman tiempo. ¿Preguntas por ahí? No, solamente. Esto, una caja puede incluir a cualquier, como dijiste, de alumnos, personal de la escuela, edificio, también la comunidad, de padres. Sí, si puedes ir al diapositivo que tiene los ejemplos. Yo lo miro en dos diferentes maneras. Si son como cosas más generales de la escuela, que tienes quejas de las instalaciones, de la comida, del programa de kids, esto es separado. Este procedimiento son clases protegidas del Estado Federal y el gobierno del Estado aquí en California. Son bien específicamente sobre las diferentes quejas, ¿verdad? Pero usamos las mismas estrategias para los dos lados. Si tienes el problema con la cocina, la expectativa es que vayas al gerente primero, ¿verdad? Y si no lo puedes resolver, obviamente, sabes. Es como interno. Es como interno, donde esto es a nivel interno. Sí. No me hacen caso. No me hacen caso. No me hacen caso. Le voy a controlar a los chicos escolares y le voy a estudiar. Es algo ya más específico. Sí. Y como dije, las expectativas, que vayas con el gerente del departamento que tienes el problema. O la maestra, por ejemplo, ¿verdad? Tienes que seguir la cadena de comando, ¿verdad? Checkment. Y si empiezas con la maestra o el gerente del departamento de la cocina, ¿verdad? Y si no puedes resolverlo o el problema sigue, sigues al siguiente nivel. La coordinadora de una iniciativa. Tenemos tres coordinadoras académicas, aquí no sé, que hacen diferentes cosas. Obviamente, como el trabajo que hace con los estudiantes de aprendizaje en inglés, vas a empezar con ella. Si el problema sigue, luego vas al supervisor de la persona, doctor Llorente, por ejemplo. Si no puedes resolverlo ahí, sigues conmigo. Y si no puedes conmigo, la mesa directiva. Hay una cadena de comando que tenemos que seguir para asegurarnos que le demos a la persona la oportunidad de resolverlo. Y si no se puede, sigues al siguiente nivel. Obviamente, cuando tiene que ver con algo que hay discriminación, el tema está un poquito más difícil. Y luego hay la ley atrás de esto que tenemos que asegurarnos nosotros que estamos siguiendo. Buena pregunta. ¿Algo más? No sé si hay en Zoom preguntas. Pero sí, también en el formulario, sí hay, como dijo el señor Limo, en las diferentes secciones. Entonces, si es una queja acerca de la organización, cómo funciona. Entonces, no están, por ejemplo, rellenando su responsabilidad de tratar a todos los estudiantes iguales. O algo así. Eso es esta sección. Luego hay una sección más abajo que es personal. Que me están discriminando a mí específicamente por mi edad, sexto, género, lo que sea. No, no tengo una pregunta, duda o queja. Entonces, señor Santana, pero todos nosotros estamos trabajando juntos sobre eso. Pero, ¿qué específicamente es la pregunta o queja? Ah, sí, una vez yo tuve un problema, no me recuerdo la fecha, pero fue en este año escolar. Ok. Y no estuvo docente por enfermedad. Entonces, a una persona, no sé si está aquí o trabaja aquí. Entonces, nada más yo le compré un papel del doctor. Entonces, esa persona me dijo, yo te lo voy a llevar a la oficina para que tú no vayas, ¿verdad? Entonces, me llegas tu docente tres días y es cuando se tiene que dar el papel a la escuela, ¿verdad? Y esa persona que trabaja aquí, yo trabajaba, yo se lo vi y nunca llegó a la oficina. Entonces, yo fui a la oficina y al final, cuando me mandaron la asistencia, yo les dije yo, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hija tiene tantas faltas? Si yo le entregué esta hoja personal de la escuela y nunca llegó. Entonces, como no es bueno que los niños estén faltando a la escuela, porque nosotros como padres, pues nos damos cuenta que si un niño falta a la escuela, eso le perjudica a la escuela, porque están trabajando con el gobierno conjunto, porque cada día que un niño falta, el gobierno ya no les da ayuda, entonces nos perjudica como padres. Y a los niños también les perjudica. Entonces, sí, sí, como me gustaría, no, nunca he preguntado eso, ¿verdad? ¿Quién se encarga de la asistencia para si yo un día traigo un papel, no confiártelo a cualquiera de los que estén bajándose, vendiéndonos en carros, a quién dártelo directamente para que haya una prueba que mi hija faltó, no porque no la quise traer, sino porque estaba enferma. Y se entregó el papel y nunca lo entregaron a la persona correcta. Sí, 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 me hace el favor, si vas al manual escolar en español para enseñarles el organismo de OCEA. Pero sí, por eso, con este ejemplo, si no sabes quién es el gerente, se puede comunicar conmigo, con doctor Llorente, con la profesora PNG, para nosotros darle el contacto, ¿verdad? O su correo electrónico. A lo mejor no es el lugar apropiado, pero yo tengo que preguntar y saber quién es para... Es importante porque si no... Sí, en nuestro sitio web, si van donde dice papás, padres, recursos para padres, se oprima ese botón. Aquí está el manual escolar familiar en español. Y si vas a la página... ¿Dónde está? Este también, pero si vas... Los dos, hay varias opciones. Hay un directorio... ¿Directory? Right. Secretario. Que tienen los contactos de diferentes puestos o responsabilidades escolares. Hay personas que tienen varios títulos, porque hacemos varias cosas aquí, ¿no? O sea, ahí puede encontrar al contacto de Carlos Santana. Es el gerente de operaciones y su correo electrónico. Y al fin del día, si no sabe exactamente qué son sus responsabilidades, porque el título general, ¿verdad? Se puede comunicar con nosotros. Nosotros podemos conectar con él. Si vas para abajo, al organismo profesor de PNG, aquí les da un visual para que sepan quién son los gerentes de los diferentes departamentos, ¿verdad? Ahí está la señorita Nelly, señor Luna, Bart, y adelante, ¿verdad? Así para que si tiene una duda de quién es el gerente de la recepción, de las muchachas de la recepción, ahí está el nombre del señor Carlos Santana. ¿Sí? Mucho gusto. No, no, es muy buena pregunta. Y también es un buen punto que si es un papel muy importante, ¿pueden pedir que le hagan una copia? Sáquenle copia, por favor. Y yo me llevo una, por si se pierde. O le puede sacar foto y enviársela por correo electrónico. Y así usted tiene comprobado que está mandado por el correo electrónico en tal fecha. Usted todavía tiene el original. Si es un paso más, pero para asegurar que es algo muy importante. Sí. Si ha pasado. Podemos incluir a varias personas que son un correo electrónico y nosotros nos aseguramos de que le llegue a la persona. Sí, el desafío es que tenemos los edificios en los dos lados. Se da y luego unas personas tienen dos oficinas. O son humanos. Y se ha pasado esto en el pasado. Sí. Si lo que ya me pasó una vez porque era un copero original, entonces ya me lo voy a hacer. Vengo directamente a la oficina y ya. Sí, sí. Y luego en el fin del día se comunica con nosotros y nosotros platicamos con el equipo, porque yo les digo el equipo, nadie es perfecto, ¿verdad? Cada quien hace equivocaciones, pero hay que darle la oportunidad a esa persona que lo correcte, ¿verdad? Y que aprende del desafío, ¿verdad? ¿Cómo dicen? ¿Qué ha pasado? Yo de vez en cuando estoy en las llegadas aquí, me están dando papeles y recibos y ahí estoy trabajando. A ver cómo me va con este papel, ¿verdad? Gracias. ¿O tienen recomendaciones o ideas? Obviamente la estructura viene del estado de California, es legal, es un proceso legal que nosotros tenemos que tener aquí para las quejas, pero sí tienen ideas o recomendaciones sobre el proceso. Sí, pero también esto es específicamente si tienen una recomendación escrita, entonces ese es un procedimiento más oficial. Si tienen un comentario, una sugerencia, se puede hacer ahora, pero también si quieren que se haga una escrita, avisen, y la haremos ahora. Nadie? ¿Alguien a través de Zoom tiene alguna recomendación, sugerencia, pregunta? Nada. Bueno, gracias. Pasamos entonces a los comentarios del público. Hola, otra vez, pues si alguien tiene algún comentario, algo, una sugerencia, opinión sobre nuestro equipo, es bienvenido ahora. Como dijo la maestra Benegi, cualquier pregunta es buena, o sea, no, por eso creo que están ellos, para que contesten nuestras preguntas, y si a veces, si es en público es mejor, porque así nos informamos todos que también tenemos esa duda, o también nos ha pasado alguna vez, o nos puede pasar. Entonces, a veces es bueno hacerla en las juntas, hacerlo en público. Yo les he dicho a muchos padres, cuando me preguntan algo a mí, no tengo la respuesta, y les digo, pregunten cuando hay las juntas, porque para eso se hacen las juntas, para que nos informen, para que nos quiten de dudas, para que resuelvan nuestros problemas. Entonces, por eso son las juntas, y por eso son importantes, si no, pues no, no hubiera juntas. La próxima reunión de ILAC, el martes 6 de diciembre, de 8.30 a 10 de la mañana, va a ser nuevamente aquí en el comedor. También va a haber un link para entrar por Zoom. Pero como es la última junta del año 2022, va a ser unos días antes de que salgamos de vacaciones, del break de invierno, me gustaría ver más participantes, me gustaría ver más gente aquí, darnos un saludo antes de salir de vacaciones, antes de las fiestas, igual por Zoom me gustaría ver más participantes, y pues vamos a tratar de hacerlo un poquito más divertido, para que nos vayamos antes de salir de vacaciones con un abrazo, un saludo, vernos en las cartas. Y también les hago la invitación de que, por favor, revisen su aplicación de Parence Square, para que estén informados de todos los eventos que se hacen, las conferencias guiadas por los estudiantes, todos los mensajes que manda el señor Limón, el señor Llorente, las maestras, ahí también es una forma de que podemos estar enterados. Esa aplicación creo que ahora está mejor que la de años pasados, que hasta nosotros podemos comentar, los representantes de grado del equipo FSO también tienen acceso a Parence Square, pueden enviarles un correo, pueden hacer preguntas de lo que está pasando, de todos los eventos que hemos hecho, igual lo académico, pues yo creo que es una forma de estar más comunicados, si es que hay personas que trabajan, no tienen el tiempo de venir y hacer las preguntas, o venir a las juntas, entonces es una forma muy accesible para también estar informado en la aplicación de Parence Square. Y la próxima charla con café, el Coffee Chat, será el jueves 17 de noviembre, ya en unos días, la próxima semana. Los maestros y los directores los esperan, dicen con café y pan, ¿no? Ese día. Ojalá vengan, igual creo que va a ser muy divertida esa juntada. Ok, creo que por mi parte es todo, les hice la invitación de la próxima junta, el 6 de diciembre del 2022, de 8 y media a 10 de la mañana. ¿Quería agregar algo? Sí, quería agregar algo nada más para hacerles una invitación uniforme a cada uno de los padres de LAC, para los que gusten nominarse o autonominarse, porque pasando las vacaciones, se nos acaba nuestro año, y pues invitamos a los padres que se animen a que se nominen o se autonominen, porque es bueno, bonito que vengan y participen, pueden nominarse como vicepresidente, como presidente, como secretario parlamentario, para apoyar un poco más en lo que es sus niños de segundo idioma inglés, y poder también transmitir o correr la voz también con la demás gente que venga, ¿verdad? A las juntas. Bueno, eso sería todo, me despido junto con el, yo le iba a decir maestro, con el señor Ricardo, y pues que tengan felices de esquivir. Me dio mucho gusto verlos, me dio mucho gusto los que están presentes, verlos, saludarlos, verles la cara. Me da gusto también a los que entraron por Zoom, muchas gracias por asistir a la junta. Para nuestros padres que están conectados a través de Zoom, en las diapositivas he compartido instrucciones para entrar a ParentSquare, entonces si todavía no se han unido, si no han hecho una cuenta, por favor hagan eso tan pronto posible, se van a compartir las calificaciones del trimestre a través de ParentSquare, entonces eso pasará al final de noviembre, en dos semanitas, entonces por favor asegúrense de que están conectados a ParentSquare, y si no están conectados y necesitan ayuda, por favor pidan ayuda en la oficina principal, o me mandan un mensaje a mí. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Sí. Yo soy un poco oscayo, tengo algunos problemas en esa aplicación, y no sé a quién dirigirme ahora. No sé si a lo mejor a ti nos puedes empezar el link un poquito, como para una orientación, porque creo que yo trato de buscar y no encontrar una manera. Buena sugerencia, tal vez, Almer, o Carlos. ¿Está hablando de la aplicación en el uso de la computadora o en el celular? Yo uso el celular. Sí. Ok. Por el celular a mí me resultó muy sencillo entrar a través de la, más que por la computadora casi, pero tendríamos que pensar a lo mejor una manera que sea fácil para todos. Sí. Yo tengo una idea que damos una encuesta de que son sus desafíos por Parent Spare para tratar de ver igual cómo pueden usar una asesor técnica. Sí. Pero a lo mejor podemos, perdona, te quería, pero a lo mejor podemos tener algún momento, dos o tres semanas, donde los papás puedan venir, que tengan problemas y les ayuden. Lo que pasa es que normalmente eso se les comunicaría a través de padres. Entonces, tenemos que buscar una manera de que la gente sepa, a esta hora vamos a ofrecer apoyo para que no. Creo que la pregunta era, ¿a quién podemos dirigir? Por eso. Sí, creo, o normalmente sería el señor Carlos Santana, gerente de operaciones. Pero si se dirige a mí, yo puedo mandar el mensaje a la persona adecuada. Es que el tema es tan nuevo para nosotros también, que a lo mejor no vamos a poder apoyarles también. Depende de los problemas. Sí, para que nosotros investiguemos. Y luego también creo que sería mejor un taller, porque cada teléfono es diferente. Entonces, cada uno trae su teléfono y podemos averiguar ya viéndolo. Y creo que lo podemos hacer, que el que necesite ayuda venga a cualquiera de nosotros, lo podemos resolver, pero si es más generalizado, el problema lo tienen más personas. Entonces, casi que tenemos que buscar un momento, una manera de hacerlo con alguien que esté ayudando ese día. Pero entre tanto, si no lo hacemos, diríjanse a cualquiera de nosotros y lo intentamos. Si ahora se quedan conmigo, yo intento arreglarlo. Podemos mirar, ¿no? ¿Correr la clínica? Sí, sí, lo único es, no he podido mandar mensaje directo a la maestra. Ah, y ese es el próximo recordatorio. Por favor, si tienen preguntas, diríjanse, por favor, directamente a las maestras. Sí, como ha dicho la señora Moreno, si no hace caso o no recibe el mensaje o no te contesta, intenta por segunda vez, incluye al doctor Llorente, que es supervisor de todas las maestras y coordinadoras. Si me tienen que añadir una comunicación con maestros, no lo van a poder hacer por Partners, pero ahora ya estamos hablando del correo electrónico. Eso es lo que vamos a enseñar aquí. Aquí en el sitio web otra vez, si vas donde dice sobre nosotros, donde dice contáctanos, si oprimos ese botón, si obviamente tenemos problemas de comunicación con la maestra. No, no. Leadership, ¿no? ¿Dónde dice nuestro equipo? Nuestro equipo. No lo veas. ¿Dónde dice? Hay varias opciones. Si estamos con nuestra maestra, pueden poner contacto a maestra Castro Hitler. ¿Apriemos un botón? Sí. Pero eso abre, abre Partners Square. No, abre un correo. Directamente abre tu correo electrónico en la cuenta en que estés. Perfecto. Por mi, si tienes problemas con el sistema de Care Square, hay otra opción, otra alternativa para comunicar directamente con la maestra. No, inclusive para mí no es mucho problema porque yo manejo así el celular. No es fácil. Entonces, si no me es fácil así, me necesito. Pero yo busco la manera. Yo le mandé a la maestra el mensaje. ¿sabes? Hay una opción ahí, si no sabía. Sí. Por lo menos la estamos. Gracias. Entonces, próxima charla con café. Ya han dicho, oficiales de ILAC ya han dicho. También, sí, si sus hijos califican como estudiantes migrantes, que la definición de eso por el estado de California es, un niño se considera migratorio. Si el padre o tutor es un trabajador migratorio en las industrias agrícola, láctea, maderera o pesquera y cuya familia se ha mudado durante los últimos tres años. Si su hijo califica como un estudiante migrante, por favor comuníquese conmigo porque hay programas que ofrece el estado de California específicamente para estos chicos. ¿sí? Entonces, quiero asegurarme de que si su hijo califica, que tenga acceso a esos programas y apoyos. y si no ha salido todavía esta mañana, entonces saldrá próximamente un recordatorio acerca a través de parent square, como, como todo, de cómo revisar las calificaciones a través de parents, the power school, para que estén un poquito más enterados porque ya se está terminando el trimestre. Si van a recibir las calificaciones la última semana de noviembre y vamos a tener en vivo presenciales las conferencias dirigidas por los alumnos por primera vez en dos años en segundo a octavo grado. serán el miércoles 7 de diciembre y miércoles 14 de diciembre y próximamente va a salir más información y las maestras van a mandar a las listas de asistencia directamente para que escojan su hora, su cita. ¿Cómo se manejan con power school? Tiene tu contraseña, ¿no? ¿El qué? Tiene contraseña hasta las 60. ¿Y es la mejor que parent square o...? No, es que son diferentes. Por eso pregunto, tengo curiosidad si la power school se está haciendo más difícil o más fácil. A mí se me hacía personalmente, se me hacía un poquito más fácil clase dojo, porque luego lo va a aparecer y en esto lo tienes que buscar hasta en el otro. Sí, en el clase dojo, bueno, de hecho todavía no lo he borrado, y era bien fácil porque yo veía mi teléfono y luego luego hasta tenía la noticia. En el teléfono, ¿verdad? Es que ahora prácticamente la mayoría usamos más teléfonos que la computadora. Y yo creo que a mi computadora ya le salía recta de la araña, pero creo que... Y de hecho está ahí hasta... Bien bonita ahí. Ahí se ve bien el... El año pasado. Del año pasado, desde cinco años. Pero sí, 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 creo que para mí era más fácil. Sí. Sí. Un problema que tengo es cuando me llega el correo, me llega el correo y lo abro y te manda a repasar su mensaje. Y ahí ya no, ahí ya me empieza a pedir otra vez contraseña y todo, y la pongo y la pongo y le dicen que no. Eso sí. Sí, desafortunadamente eso es por ley. La ley se llama FERPA, que es por la seguridad de los datos escolares de los chicos. Sí, sí, y a veces pide una contraseña otra vez. Sí, sí, sí le pasa, por favor, mándeme un mensaje. Y también sí le podemos mandar el boletín de calificaciones impreso, solamente que les llega muchísimo más rápidamente si lo ven a través de Parent Square y así no se les pierde. Porque sí teníamos muchas veces el problema de tener que entregar tres y cuatro a cada familia y realmente es la cantidad de tiempo que teníamos que dedicar y la cantidad de papel y tinta y todo eso era muchísimo más para la escuela. Entonces, si es posible verlo a través de Parent Square, perfecto. Si no, siempre pueden pedir a una empresa. La ventaja es que, como yo no puedo, le digo a mi compañero, trata de mi aplicación y yo seguro. Sí, sí. Piensen que muchos de los cambios con la tecnología tienen que ver con esa ley de FERPA y con otras leyes que han aparecido después, que es de protección y privacidad de datos para los estudiantes. Entonces, a veces la aplicación tiene más privacidad. Entonces, un papá no puede ver lo que han hecho otros niños, cosas así que tienen que ver con... Entonces, hay herramientas que parecen más sencillas de uso, pero no cumplen con los requisitos de la ley. Entonces, hay que utilizar otras que a lo mejor son más complejas o un poquito más a la hora de usarlas, pero sí cumplen con esos objetivos. Se los puedo decir porque el año anterior nos pasó. Estábamos utilizando una herramienta que no servía. De acuerdo con la ley, tuvimos que cambiar a otra que era un poquito más difícil para los papás, pero que seguía esa legislación. Esto pasa bastante al cambiar de herramienta. Bueno, nosotros tenemos un problema que no servíamos con ParenSquare, pero mi esposa y yo nos partimos en la misma aplicación. ¿Nosotros podemos tener dos cuentas de ParenSquare? Sí, pueden. No las tenemos. Porque el problema empezó de que me llegaba una notificación de ParenSquare, quería abrirla y me pedía mi contraseña. Entonces, la que yo ponía no accedía, la tenía que cambiar. Y después mi esposa hacía lo mismo, pero no me avisaba. Que ella cuando quería abrir, no la abría, entonces tenía que cambiar la contraseña. Y al otro día igual. Nos llevamos casi una semana así cambiando hasta que yo le dije, oye, no sé por qué siempre tengo que cambiar mi contraseña. Y ahí sí, yo también. Y dije, oh, lo que pasa es que estamos compartiendo la misma aplicación y cuando tú la cambias ya no me deja a mí. Y cuando yo la cambio ya no te deja a ti. Entonces, a lo mejor, bueno, digo, a lo mejor hay un caso igual, pero... Sí, es posible. Sí puede pedir en la oficina o hasta yo le puedo ayudar a hacer una diferente cuenta. Oh, ok, diferente cuenta. Para que los dos padres estén conectados a todos los hijos, pero que puedan entrar con diferentes... Sí. También, si la aplicación no trabaja, lo que yo he hecho el otro día que estaba en el cine y tenía que hacer algo rápido, fue que me metí a través de la página web de Paranestware, no la aplicación. Entonces, ahí entran las credenciales y pueden entrar también, pero entrarían como si estuvieran en Chrome o algo así, pero en el teléfono. Eso se puede hacer también. Si la aplicación no está trabajando, en vez de entrar por la aplicación, entran por la aplicación web. Claro, por internet directamente, y ahí les va a pedir las credenciales de mero a mero, ¿no? Las tiendas. Sí, sí, sí. Empiezan desde el principio. No, y... Está bien, pues, este... Este es el refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Sí, yo creo que básicamente tenemos que manejar más la aplicación para familiarizarnos con la aplicación. ¿Verdad? Tenemos que darle... Sí, pues, nuevamente ya en resumen, este, gracias, gracias por haber citado la junta. Gracias por su asistencia, gracias por los comentarios, gracias, gracias por todo, este... Y como dijo la maestra, cualquier pregunta, envíenla por Paranestware a los maestros. Les sugiero que preparen sus preguntas para las conferencias, háganlas por escrito para que ese día no se les olvide, hagan sus preguntas a las maestras, al personal que va a estar en la junta, este... Porque a veces se nos olvidan las preguntas, o ya estamos en la junta y decimos, oh, hubiera preguntado, desde ahorita ya están anticipados que va a haber conferencias, que van a estar los maestros, entonces preparen sus preguntas para que no se les olvide ese día. Ok, con esto les agradezco otra vez mucho, me dio gusto verlos, este... Necesito una votación para el cierre de la junta, y alguien que la secunde. Yo, Elizabeth Moreno, para... Y gracias, Elizabeth Moreno, y alguien que la secunde, a Abril Ángeles. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.